Yo termino de ver como tujera A ver ahí Esta es buena cuando ya se sube Claro A ver Si esta es buena van a haber que subir Si...quien es aquí se puede hacer la cera Lo van a hacer la punta Ahí va, esperas que haces Si viene la primera vez vamos a ver No te compliques, pon los dos pies ahí como primidicos y sube a la izquierda. ¿Te haces como aquí? ¿Haces así? Sí, sube a la derecha. Ah, vale. Coge lo demás. Vale, vale. No lo haga, eh. Mi hermano está cogiendo el barato, tío. No, no lo vean, no les cortaré. Estamos... Estamos... No estamos... No estamos... No estamos... No estamos... No estamos... No estamos... Fuerte. Tengo los esquís para la gana. Joder, casi te he encontrado.